No sé por dónde comenzar 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 No sé, no sé, no sé qué hacer Pero sí se va a hacer Niño rata, niño rata, niño rata Apareció el niño rata Bueno chicos, hoy tengo un video Tan especial Quiero que participen muchos de ustedes Solamente con darme su opinión De hacer algo tan Chido del canal De parte de Turbo Commander Y del canal, el canal es de ustedes mi bro El canal está A donde está y es por ustedes Mi bros, y es por eso que quiero Hacer este agradecimiento A muchos de ustedes Va a ser de una forma Pues muy contada Lo importante de aquí es participar Y darle más sabor al canal Y si todo sale muy bien Pues también vamos a hacerlo más a futuro De lo que se va a hablar en estos momentos La intención de aquí es Hacer a apoyar un poquito Al canal y también De una forma agradecerle a cada uno De ustedes mi bros Es por eso que Los invito a que participen Y vayan a la cajita de comentarios Denme su punto de vista Su opinión Que hay que hacer O como se va a hacer Para poderse ganar Un ofertón Bien jugoso Y no solamente va a ser Una ofertita Como un tipo sorteo No solamente va a ser Para una personita Podría ser De 10 15 O hasta 20 Personas Pero si va en incremento De más y más Y esto se pone bien bueno Pues vamos a ver Que se puede hacer Pero por el momento Puede ser de 10 15 O hasta 20 Personitas Todo depende De cómo se va a poner Este ambiente Porque ustedes Son el ambiente Yo aquí pongo Y ustedes Ponen lo demás Mi bros Somos Un apoyo mutuamente Si yo hago De esta forma También me gustaría Que todos participen También de esta forma Para ver Que hacemos Tenemos que ser Un 50 personitas Para estar de acuerdo Que se va a hacer Con este Movimiento Que pienso hacer Mi bros De la mejor forma Lo quiero hacer Como tipo sorteo Así como lo hago Los giveaways También quiero hacerlo De esta forma Pero es parte De mi bolsillo También parte del canal El canal Es personal Es parte mío Muy aparte De lo que es El patrocinio De Pixonic Que da premios Y regalitos Como sorteo De armas Y robots Muy contadito Mi bros Solamente son 5 artículos O 7 artículos O 3 artículos Que solamente se sortean Y pues Está muy Muy pobrecito Todos esos Esos premios Que se dan Mi bros Es lo más mínimo Y aparte Ya nerfeado Pero bueno Mi bros No vamos a seguir más Hablando de ese tema Es punto Y aparte Los giveaways Que nos da El patrocinio De Pixonic Esta vez Quiero hacer Un sorteo De 10 ganadores 15 ganadores O hasta 20 ganadores Pero depende De todo De su apoyo Como va todo esto Pueden compartir el video Con sus amigos O compañeros de clan A que vengan Y participen En este video Y dejen su punto de vista Mi bros Su opinión Y yo tomaré Algunos comentarios Y de esa forma Lo haré Ya que eso Me gustaría Que participe Para saber Que hacer Mi bros Lo puede hacer De otra forma Pero quiero Quiero hacer A que participe En mi bros Quiero que den Su punto De vista Su opinión De este futuro Sorteo Mi bros Que estará bien Jugosísimo Vamos a ir Por este lado Por el lado De ofertas Podría ser Que Te puedes llevar Este regalito Un premio 500 pilas De energía Buff Que es lo más mínimo Que te puedes llevar Mi bro Podría ser Si no tienen De otras ofertas O te puedo decir Sabes que Yo te voy a dar Un día de premio 500 pilas de energía Buff Pues ya te rayaste Mi bro Te fue muy bien O también Te puedo dar 10 mil llaves Del mercado negro Con un valor De 2 dólares Más impuestos Son como Casi 3 dólares Por este lado 3 mil De oro Más 30 millones De plata Como la ves Mi bros Por este lado Ahí si Que está jugosísimo Eso de 12k De oro Más 23 Llaves Del mercado negro Para poder hacer Este tipo de sorteo Mi bros Hay que subir De nivel Ahorita No quiero tocar Ese tema Pero si Vamos en avance Esto se puede Poner bien bueno Bueno Eso de Llaves del evento No puedo mencionar Eso mi bros Eso está un poquito De más De todo lo que Se está calculando Para Regalar mi bros Vamos a ir por este lado Busquemos por este lado No vamos a ver Lo que son Llaves del evento Mi bros En piloto También podría ser Podría ser Que sean pilotos También Podría ser Que digan No no quiero Orito Yo lo que quiero Es un piloto Ana Basara Un warrior O silviator Un ejemplo Con más o menos El valor De los otros regalitos Y te puede Ayudar mucho Para ganarte Un piloto Pues es tu decisión También eso puede ser Mi bros Eso de regalar Un robot Al mk2 También podría ser Pero hay que subir De nivel Es como si Estuviéramos En nivel Cartón Nivel bronce Más o menos Nivel soldado Podría ser Que subamos A liga oro Liga diamante Liga experto Liga maestro campeón Liga diamante Eso Eso puede cambiar Todo mi bros Todo depende De su apoyo Y si no funciona Pues hasta ahí Llegó nomás Mi bros También no lo Vamos a seguir Buscando por algo Que la gente También no le gusta Ahí le podemos Parar también Pero esto Te puede poner Bien bueno Si cuento Con el apoyo De cada uno De ustedes Y también Si comparten Los videos Y esta comunidad Se va haciendo Más en grande Eso sería genial Miren nomás Por este lado Creo que si Es un poquito De más Pero como les digo Mi bros Todo va dependiendo Del apoyo Vean nomás Cuanta cantidad De ofertas Bien jugosas Vamos a buscar Más para acá Miren nomás 8k 8k de orito Más llaves Wow Miren por este lado 1200 de platino Más 10k de oro No 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 Para hacer este tipo De ofertones No 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 Hay que llegar Por lo menos Unos 15k de suscriptores Y vamos a ver Que rollo Mi bros Vean nomás 30k de oro Más 22 Llaves Del mercado Negro No 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 Estos 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 tipos De sorteo Si podemos Hacerlo Pero como ya Se lo mencioné Mi bros Hay que subir De nivel Para poder hacer Esos tipos De sorteo Wow Mira nomás Que chulada También se podría Ganar en este sorteo En este En la primera Que vamos a decidir Que hacer Como le vamos a hacer O solamente Elegir al azar Podría ser Pero esta tirada Puedes ganarte Hasta 500 de platino Y 5000 de oro Eso si se puede hacer Esta vez Vamos a ver Por este lado Busquemos más A ver que hay más Por acá Mira nomás También se puede hacer Eso de 40 millones De plata Más 4000 de oro Vamos a ver Por este lado También podría ser 8k de llaves Del mercado negro Y aprovechas El ofertón De 200% Wow Que buena cantidad De premio Te puede llegar a ganar Eso se puede llegar A hacer mi bros Vamos a ver Por este lado Vamos a ver Busquemos Bueno Ya por último Esta 600 de platino Ahora Viene lo chido La tirada Esta así mi bros Si es que se llega A hacer un sorteo Lo Lo único que Se tiene que hacer Que se tiene que hacer Es Que pues que me Pases tu cuenta Tu información Y yo me tengo Que meter a tu cuenta Y hacer la compra De la oferta Que esta ahí Si tu fuiste Uno de los ganadores Eso Tiene que ser De tu Decisión Yo no te voy a obligar A que lo hagas Y que tiene que ser así Porque si yo te hago El envío por Paypal No tiene chiste Porque Me van a quitar Pues El envío Y todo eso Es mejor Que sea directo La compra Y así Tu quedas feliz Yo también quedo Feliz De haberte dado Ese premio Porque Nació de mi Y de mi bolsillo Mi bros No es por parte De la oferta Eso nada que ver Y también Reconozco Que hay mucha gente Que te puede Pues te puede cantar bonito Así como lo estoy haciendo yo Pero Conmigo No va mi bros Pero yo sé Que existen muchos niños Pues que O ratos Como le dicen Pues la mayoría Que te pueden hablar bonito Que préstame tu cuenta Que quiero entrar a verla Que quiero jugar tu cuenta Que si quieres Te compro una oferta Pásame tu cuenta Y aquí y allá No lo hagan Mi bros Con otra gente Que no lo conozcan O que no tengan confianza Por más que sea tu amigo Te puede hasta robar la cuenta Te puede Eliminar Todo tu robos Y tus armas Y todo lo que tengas De tu cuenta Mi bros Y se puede pasar De salsa Mi bros Y no es recomendable Es más preferible Que no le pases a nadie Yo como te estoy Mencionando ahorita Mi bros Si tu Estás decidido A entrarle a esto Mencioname Lo deja saber En la cajita de comentarios Para que a la mera hora Si tu llegas a ser Uno de los afortunados Hacemos este movimiento Entro tantito A tu cuenta Te compro la oferta Y elimino tu cuenta De mi dispositivo Y tu quedas feliz Y yo quedo feliz Porque yo no tengo Intenciones de Quedarme con una cuenta Mi bros Miren nomás Vean nomás Por este Les voy a enseñar Para que vean nomás Para que Vean que yo no tengo Intenciones de nada Vean nomás la cuenta Ahí está El segundo hangar Algunos Algunos robots No están equipados Pero miren nomás Las armas están Hasta el tope El tercer hangar Vean nomás Aquí tengo más Y El quinto hangar Y aparte De lo que tengo En el almacén Y tu crees Que tengo Intenciones No 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 Mi bros Por mi No No pasa nada Mi bros Si quieres confiar Ahí está Ya hice el video Ya deciden Cada uno de ustedes Que se va a hacer Déjenmelo saber Si quieren que haga Simplemente un video Y mencionando De ese sorteo Y simplemente Quiero que participen O tienen que anotar Una información Que yo me pueda Contactar contigo O Yo también Puedo dejar mi información En la descripción Solamente se tienen Que contactar conmigo Si eres uno De los afortunados En ganar En este sorteo Déjenmelo saber Mi bros Estaré atento En este video Así que se ponga chingón Que se ponga chingón Se tiene que poner chingón Y si no se pone chingón Pues hasta ahí Acabo mi bros Porque si Vale la pena ganar Si un premio Bien jugoso Pero todo depende De cada uno De ustedes Es por el festejo De los 10k Del canal Pero me gustaría Que sea mucho más Porque quiero llegar A los 15k Y también quiero que Este tipo de dinámica Se ponga más bueno Mi bros Este tipo de sorteo Quiero que se ponga Más bueno Pero cuento Con su apoyo Mi bros Para que esto Lo hagamos en grande La comunidad De Turbo Commanders Sale mi bros Entonces me cuidan mucho Y nos vemos Hasta la próxima Ahí se las dejo de tarea Chau 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 Gracias por ver el video.